Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación al acto de inauguración del primer seminario de Ciderfeminismo, Cultura, Mujeres y Acción en Red. Es una actividad organizada por el Servicio de Museos de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Me acompañan a mi derecha la jefa de Servicio de Museos, Alicia Bolaños Naranjo, y a mi izquierda la directora de esta casa, de la Casa de Colón, Elena Acosta. También intervendrá en este acto inaugural Esther Pérez Berdú, que es la coordinadora del seminario y la primera ponente también de la jornada. Como les decía y como además ustedes bien saben, puesto que no es la primera vez que ponemos en escena una actividad relacionada con la mujer y con la igualdad real entre mujeres y hombres en este planeta en el que somos la mitad de la población y que parece complicado muchas veces hacernos valer en todas las esferas de la vida. Y es por eso que entendemos importante y crucial que estas jornadas, que además son novedosas, ya lo decía y lo compartí antes con Alicia, no sé si otras comunidades autónomas trabajan en esta línea, ya ella lo comentará después, si esto suele ser habitual o no, pero me temo que no y que por tanto también somos pioneras a la hora de realizar actividades que están a la orden del día, que son novedosas, que son interesantes y que aportan valor también a esta idea de feminismo, a este pensamiento feminista y aportan también valor y rigor a la propia ley, que emana de la Constitución Española y que por tanto, como ustedes saben también, en el artículo 14 y en el 9.2, pues es una obligación de la Constitución que tiene que hacer realidad y desarrollar las diferentes instituciones y administraciones en este ámbito. La cultura no queda a un lado, todo lo contrario, es una herramienta eficaz más de trabajo que permite además interiorizar todas estas cuestiones, trabajar de manera transversal durante todo el año, es verdad que el mes de marzo es un mes singular en el que celebramos el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, pero nosotros desde la Consejería de Cultura y en concreto y en particular desde el Servicio de Museos, tenemos en cuenta esta cuestión y la cuestión de género durante todo el año. La tenemos en cuenta no solo está presente en la programación, como antes les decía, en la extensa programación cultural de toda la consejería, sino que también está muy presente y la ponemos en valor en la tramitación de la gestión ordinaria, ¿verdad, Alicia? Eso es lo que nos gustaría destacar porque no es una pose simplemente de celebrar y quedar bien, sino que está interiorizado y que así es como queremos desarrollar este compromiso con la mujer de esta consejería. Este primer seminario, Cultura, Mujeres y Acción en Red, permite o pretende analizar, revisar, poner en cuestión algunos aspectos relacionados con el papel de la mujer en el mundo digital. Un mundo todavía más nuevo, si cabe, en esta coyuntura que estamos viviendo, en estas circunstancias derivadas de la pandemia y que permite que, así como el título de Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID, pues también ponen en valor, imagino que se analizarán en algunos de estos encuentros, talleres y jornadas y ponencias, se pondrá en valor también el papel de la mujer en la COVID, pero también en el mundo digital en particular. Voy a dar la palabra a continuación a Alicia Bolaños para que entre más en detalle y nos permita conocer en profundidad cuáles van a ser los encuentros en este primer seminario y a continuación tomar la palabra también Elena Costa para continuar con la presentación. Vale, general. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos por parte del Servicio de Museos a este acto con motivo de la celebración de este primer seminario en la Casa de Colón. Efectivamente, como dice la consejera, es fruto de un trabajo de gestión integral y a lo mejor lo novedoso no es tanto hablar de implantación de transversales, que eso sí que lo hace en muchos sitios, sino efectivamente implantarlas y tener datos para ello. Y también es un poco novedoso que este tipo de análisis se realicen desde los museos. Es verdad que en otras esferas académicas sí se produce, pero a lo mejor desde los museos, llegar a realizar este tipo de seminario y este tipo de análisis no es lo más usual. Quizás en esa parte somos pioneras y queremos seguir trabajando en este tema. Bueno, este proyecto surge, además empieza con este seminario, pero continúa a lo largo del año en el resto de los museos con otras actividades. Y el motivo principalmente obedece a varios factores, entre otros los siguientes. Primero, el trabajo cultural que se realiza desde el ciberespacio debe incluir la perspectiva de género. Es decir, tenemos que trabajar para que no se reproduzcan los estereotipos sexistas en las redes. Además, no es casual que la gestación del ciberfeminismo haya tenido bastante protagonismo en las artistas y en los contextos creativos. Segundo, pues analizar la brecha digital que existe entre mujeres y hombres a raíz del impacto de Internet y las redes sociales. Así como analizar también el acoso, las barreras para el acceso que tienen las mujeres, etc. Hay que acabar con el mito de que la tecnología es cosa de hombres. En tercer lugar, nos encontramos también en la denominada cuarta ola en la historia del feminismo, la cual viene definida por la tecnología. Internet está permitiendo que el feminismo pueda construir un movimiento online fuerte, popular y reactivo, donde el ciberfeminismo es su marca. Y en cuarto y último lugar, la presencia de la pandemia, pues aceleró la implantación de las estrategias digitales en todos los trabajos. Y claro, la cultura no ha quedado al margen, han venido para quedarse. Pero eso sí, hay que tener cuidado en su utilización. Y nosotros desde el Servicio de Museos queremos que la perspectiva feminista quede integrada a través de esta vía. Pues por estos motivos son al mismo tiempo contenidos que van a formar parte de este seminario. Y antes de comentar un poco en qué va a consistir, sí me gustaría hacer una pequeña inmersión en el ciberfeminismo para ya irnos conectando. Como señala Nuria Varela en su libro Feminismo 4.0, la cuarta ola, frente a la reacción patriarcal de las últimas décadas, aparece esta cuarta ola producto de un hartazgo, una indignación, un cansancio, donde estos valores se convierten en capital político. Una cuarta ola caracterizada por un despertar, una toma de conciencia global, una lucha de masa. El feminismo, por tercera vez en su historia, forma parte de esta lucha global, de esta lucha de masa. La primera vez ocurrió con la segunda ola, con el sufragismo, y la segunda vez ocurrió en la tercera ola, con el feminismo radical. Esta se caracteriza, como dice Rosa Cova, por ser un feminismo global, donde de alguna manera no hay ningún país en el mundo que no tenga implantado algo de feminismo, que de alguna manera no haya tenido feminismo en este país. Las organizaciones de mujeres han participado activamente como movimiento crítico en las conferencias mundiales de Naciones Unidas. Son protagonistas visibles junto a otros movimientos de derechos humanos. La constitución de redes ha conectado a diferentes grupos feministas y ha permitido que circulen ideas, recursos y formas de comportamiento solidario. Las redes sociales provocan un nuevo tipo de acción, de tal manera que una vez acabada la acción, la red permanece, por lo tanto se crean redes virtuales, se crean nuevos espacios de opinión pública, donde las mujeres empiezan a tener opinión y a organizarse, antes no tenían ese acceso por culpa del control patriarcal. Y bueno, entonces se articulan estas comunidades virtuales, cooperan de alguna manera junto con las organizaciones presenciales. Bueno, además de este papel ciberfeminista citado en Internet, también se proponen nuevas formas creativas. El arte tiene preponderancia. Se puede hablar, entonces, de un ciberfeminismo, de esta corriente. ¿Cómo definirlo? Pues es difícil. No hay una sola definición, no hay una definición cerrada. De hecho, en 1997, durante la celebración de Documenta, una muestra relevante de arte contemporáneo, en la Documenta 10 se celebró la primera internacional ciberfeminista y se centró gran parte del tiempo en ver cómo definían lo que era el ciberfeminismo. Y al final lo que hicieron fue un escrito, un texto, donde eran 100 antítesis de lo que no era. Precisamente por eso, porque costaba definirlo. Y hay frases como, por ejemplo, el ciberfeminismo no es neutral, el ciberfeminismo no es callado, el ciberfeminismo no es lenguaje, el ciberfeminismo no tiene cojones entre ellas. Bien, en fin, lo que queda claro es que el feminismo, el ciberfeminismo es un feminismo enfocado al medio digital y que opera en tres ramas, la creación, la información alternativa y el activismo social. Resulta necesario en esta inversión que estoy realizando en el ciberfeminismo citar a tres mujeres relevantes. La primera es Donna Haraway, profesora de la Universidad de California, centrada en teoría del feminismo y tecnociencia. Para esta profesora, en 1984, sacó un manifiesto que, de alguna forma, genera el actual imaginario ciberfeminista, que es el manifiesto para cibors. Con dicha obra, ella, a través de la ironía, quiere entrar en un mundo sin género, un mundo donde critica y cuestiona totalmente la explotación y el dominio patriarcal para acabar manifestando que prefiere ser una cibor a una diosa. De 1984 pasamos a 1997 y ahí tenemos a Sadie Plank, escritora, filósofa y miembro de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, en su libro Ceros más Uno. Ella aquí relaciona a la mujer íntimamente con la tecnología. Piensa que hay una relación muy estrecha entre la feminidad de la tecnología y considera que es una relación subversiva. El ciberfeminismo para ella es la respuesta teórica al hecho de que cada vez más mujeres aportan un innovador impulso dentro del arte electrónico y las tecnologías virtuales. En su obra, pues, ella recupera la historia de la cibernética, toda esa conexión que hay entre lo orgánico y la máquina, visibilizando el trabajo de las mujeres en la tecnología. Y pasamos al 2004 con Judy Wackman, porque a Sadie Plank de alguna manera se le ha criticado que ha sido muy optimista en relación a esa relación que tiene con las mujeres y la tecnología. Entonces, Judy Wackman en su libro Tecnofeminismo en 2004 analiza las distintas maneras en las que las tecnologías tienen género, tanto en su diseño como en su utilización. Y su raya, pues, que tienen dos caras. La primera cara es que, evidentemente, la realidad virtual es un espacio de libertad, una liberación de roles tradicionales. Pero la segunda es que los varones siguen dominando las instituciones públicas y las instituciones privadas. Entonces, Internet les sirve, pues, para controlar, para tener el control político y concentrar el poder económico. Hay diferenciales de género pronunciadísimos en el acceso y control a la tecnología. De hecho, ella comenta que deberíamos lamentar cómo hay un auge de esas páginas web de pornografía donde son los sitios más visitados y más rentables. En definitiva, esto nos permite un poco entrar y analizar, que también lo veremos en las mesas de debate, los conceptos de tecnofobia, o sea, el rechazo y la desconfianza de la técnica, como el concepto de la tecnolatría, que sería la creencia de que la técnica es la solución mágica para superar los problemas. Durante estas tres últimas décadas, el mundo ha cambiado intensamente. No es lo mismo hablar de ciberfeminismo en el 90 que en el 2020. Pero sí es verdad que se pueden relacionar los discursos y estrategias de la allí y el entonces, de la aquí y ahora. El margen temporal vendría sugerido por dos nombres. Uno sería el grupo de artistas australianas VNS Matrix y su manifiesto ciberfeminista para el siglo XXI en 1991. Y por otra parte, sería el colectivo Laborio Cubonix en el 2015 con su manifiesto ciberfeminismo, una política para la alienación. En este primer manifiesto ciberfeminista, las creadoras, las artistas de VNS Matrix se proclaman a través del arte, como la mujer a través del arte, ¿no? Rompiendo todas las concepciones patriarcales. De hecho, es un manifiesto traguerso, subversivo. Es provocador. De hecho, ellas se definen como el virus del nuevo desorden mundial. Y es una declaración reverde que intenta conseguir y descifrar las narrativas de dominación y control que rodean a la tecnología. Para terminar, me parece interesante señalar que en 1992 comenzaba oficialmente el programa de apoyo de redes a mujeres con intención de que las nuevas tecnologías fueran parte de su empoderamiento. En consecuencia, yo creo que la cultura es una herramienta para ello. Trabajamos desde el servicio de museo para una construcción, como una cultura, como herramienta para una transformación social, donde el empoderamiento ayuda a cambiar la condición y la posición de las mujeres. Bueno, el seminario ya lo desarrollará mejor la coordinadora Esther Pérez Verdú, pero bueno, vamos a estar hoy y mañana, durante estas dos mañanas, y habrá ponencias, mesas-talleres, charlas-talleres, debates, etcétera. Y terminaremos también con una sesión de espacios, donde también se trata de colaborar y establecer sinergias. Por lo tanto, el sábado tendremos también aquí, cedemos el espacio para que el movimiento de Itatona, junto con la Fundación ISA, realicen un taller formativo para aprender a meter contenido en Wikipedia y así visibilizar a las mujeres, que hay muy poquitas. Y luego también les anunciaremos a la clausura que en el resto de los meses, como dije al principio, pues vamos a seguir con este proyecto, ya realizando diferentes actividades en el resto de los museos, por si tienen interés, que nos gustaría contar con ustedes. De mi parte nada más. Los museos somos, o son, los guardianes de la memoria. Como guardianes de la memoria, tenemos la obligación de construir un relato. La construcción de los relatos, la difusión del mismo y el objetivo educativo de los museos es algo consustancial con sus colecciones y con la mera razón de ser de los museos. Hoy en día, la redefinición del relato, insistiendo en cambiar e incrementar e implementar la perspectiva de género en la nueva lectura de los relatos museísticos, es una obligación y un reto en el que todo el mundo museístico y todos los museos estamos trabajando para que se cambie el relato que desde mucho tiempo tenemos de nuestra propia historia, de nuestra propia identidad. Estamos en un momento donde no es que lo analógico haya superado a lo digital, sino muchísimo más. Es donde lo visto es más importante que lo exhibido y lo visual es más importante que la experiencia sensible de la experiencia directa ante la obra de arte. Entonces, en ese momento que nosotros como museos y como constructores del relato, como decía al principio, tenemos que usar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación para llegar a todo ese público, para que nuestro relato y nuestro mensaje llegue de una manera de la cual queremos y que no sea deformado, nos hace que la utilización de estos nuevos recursos sea un objetivo fundamental en todo el museo. Hay una serie de... que la pandemia, como decía antes Alicia, ha favorecido, aunque teníamos este proyecto desde la Casa de Colón y desde el Servicio de Museo, con la redefinición de la perspectiva de género para las colecciones y la utilización de las nuevas tecnologías, ha acelerado totalmente este asunto. Hay una serie de cambios que todos vivimos, cambios que aceleran la comunicación, como puede ser la emergencia de las plataformas, la aceleración que hay de la inteligencia artificial y sobre todo la centralidad de las redes sociales que impactan directamente, porque impacta directamente con la excepción que tenemos del otro mundo, el que también, como hemos hablado, impacta directamente con la identidad, impacta directamente con el acceso a la información. Es por este motivo que desde los museos encontramos fundamentales y el que hayamos implementado este seminario, porque creemos poner todo sobre la mesa. Necesitamos conocer, informar, para llegar a unos objetivos educativos y de difusión de nuestras colecciones, de nuestro propio relato y de nuestro propio relato histórico. Necesitamos trabajar en este mundo, tenemos que ocupar el ciberespacio para que la construcción del relato, un relato identitario, un relato de tu propia historia o de tus propias colecciones, llegue con la perspectiva de género que creemos que tenemos que redefinir en todas nuestras colecciones. Por eso creo que estos dos días, este primer seminario, nos interesa para poner en común estos retos, estos asuntos, estas preguntas que nos hacemos, aprender un poco más, discutir un poco más, y seguir trabajando en este proyecto de ocupar, desde el punto de vista de la perspectiva de género, el ciberespacio. Por eso creo que sean muy productivas este seminario, el cual desde la Casa de Colón quiero dar la bienvenida a todas las personas y a todos los participantes que van a ser posibles que nos expliquen. Estamos todos un poco más. Muchas gracias. Consejera, jefa del Servicio de Museo, directora de la Casa de Colón, asistente, tanto presenciales como en el mundo online, bienvenidos a todos y a todas a este primer seminario sobre ciberfeminismo en la Casa de Colón, que tiene como subtítulo Cultura, Mujeres y Acción en Red. Antes de nada, permítanme decirles que es un honor y estoy completamente agradecida por haberme confiado en la coordinación de este primer seminario. en el que he disfrutado muchísimo organizando, llamando a las ponentes, contactando con todas aquellas mujeres que están trabajando tanto en el ámbito del feminismo como del ciberfeminismo y que van a compartir con nosotros, con todos nosotros y todas nosotras durante estos dos días, estas dos jornadas de mañana, van a compartir con nosotros y nosotras todo lo que, todo no, pero gran parte de su conocimiento y de las acciones que están realizando, pues para dar más visibilidad y para conseguir esa igualdad que todos queremos en el, también, de género, en el ámbito de internet. Las que trabajamos en internet todo el día, no solo padecemos los cortes de conexión, padecemos también ese papel secundario, ese papel a veces en el que nos relegan también a la hora de trabajar y de construir. Por eso este tipo de acciones me resultan tan interesantes y me resultan tan necesarias. A lo largo de las jornadas de estas dos sesiones vamos a contar con la participación de muchas profesionales en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, que nos van a contar sus experiencias. He querido dividir estas dos jornadas siendo esta primera un poco de mostrar casos, mostrar aquellas actividades que se están realizando a día de hoy en el ámbito digital dentro del ciberfeminismo. Y la sesión de mañana es la que va a contar con un aspecto un poco más práctico con profesionales que se dedican a diferentes ámbitos de la tecnología y que nos van a dar esos trucos y nos van a dar esos consejos y cómo lo hacen ellas pues para que dentro del mundo de Internet consigamos cada vez ese papel que todos y todas nos merecemos. Esos trucos, esos consejos, eso que a veces hacemos porque lo tenemos adquirido por educación y que no conseguimos quitarnos de encima y que de alguna manera hace que no seamos iguales tampoco en Internet. por eso me gustaría destacar principalmente el papel de estas profesionales que van a trabajar, que van a estar con nosotras estos dos días, con nosotras y con nosotros estos dos días y de las cuales ya lo verán vamos a aprender muchísimo. Ellas están dispuestas a compartir y están dispuestas a debatir con todos ustedes pues todo lo que nos tienen que enseñar y su día a día en el ámbito de Internet. Así que, bueno, no me quiero extender más porque de hecho me van a estar viendo estos dos días presentando a todas las ponentes. No me quiero extender más. Me gustaría dar por inauguradas esta jornada y pasar ya a la primera ponente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.